Cochabamba te espera con todo su encanto para el segundo encuentro Plantur 2025, del 13 al 14 de marzo, buscando posicionar a Bolivia como uno de los principales destinos turísticos, formalizando y posicionando al Consejo de Coordinación Sectorial de Turismo. Además del 14 al 16, disfruta de la Feria Internacional de Turismo Fit Bolivia 2013, en el Gran Hotel Cochabamba. Viceministerio de Turismo. Bolivia te espera. ¡Gracias!